Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras. El programa de Ricardo Alfonsín. Estamos en Detrás de las Palabras y estamos con Javier Roncero. Porque el resto del staff detrás de las palabras no está. Está detrás de otro lado, pero no de las palabras. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Muy agradecido porque me has solucionado un problema técnico. ¿Yo? Que pensaba de imposible. Ah, yo no es el único. Hay varios. Ya llevas 10 equipos celulares arreglados. Sí, señor. ¿No pensaste en hacerte profesional del tema? No, no. Son pequeñas deudas que van teniendo conmigo de gratitud. Incluso te digo que algunos me han invitado a ir de vacaciones por este tema. Vos me dijiste que hiciera alguna cosa que no la puedo decir al aire con el producto con el cual sacaste. Lo cual no voy a hacer. Te pido disculpas, pero no lo voy a hacer. Vamos a pasar a la receta. ¿Cuál es? Antes de empezar con la serie del programa. Usted dice. Se lo merece. Los oyentes de detrás de las palabras se lo merecen. ¿Cuál es la gracia para que yo pueda llegar a una persona como vos, desesperada, creyendo que no tiene, además un periodista que tiene mucha actividad como vos, Pablo, creyendo que no tiene su herramienta de trabajo y que en tres minutos, con la ayuda de Javier Galdo, inestimable, aportó la herramienta, poder solucionarte ese problema. Bueno, vamos a decir cuál es el problema y en todo caso se comunican con Javier Roncero. Por favor. Que se lo sabrá solucionar porque yo pensé que no lo iba a hacer. Hay un paso que es casi imposible o muy difícil de superar que es entregarle el celular. Yo tuve el punto de entregarle a mis dos hijas, alinear de custodia, todo, pero el celular a alguien es complicado. Más a Javier Roncero. Pero, sin embargo, lo logró. A mí no me andaba el conector, es decir, cuando yo enchufaba para cargar energía, el coso ese, que no sé cómo se llama, el cable, no me funcionaba. Pero no era problema del cable, que también está en condiciones paupérrimas, sino que es un problema con el interno del celular. El lugar donde la hembra, digamos, enchufa el cable, no hacía conexión. Y tenía que hacer unas maniobras estrambóticas para que realmente funcionara. Y él logró solucionarlo. No vamos a decir cómo, pero no lleve su equipo a tiendas de reparación porque van a hacer lo mismo que Roncero y realmente lo hace gratis. A cambio de algunos favores que en mi caso me negué. Bueno, tenemos muchísimos temas, Javier, hoy para hablar. El primero, porque es lunes, hoy por lo menos en vivo, son las 4 de la tarde, este programa también se escucha después en internet. En otros horarios, pero el tema más importante en materia política para hablar tiene que ver con Córdoba. En Córdoba se realizaron elecciones, ahí realmente fue notable, esperado, pero bueno, se ratificó como importante el triunfo de Esquiareti en esas elecciones. Y un segundo lugar muy lejano, muy lejano para Mario Negri, por Cambiemos, y un tercer lugar ahí cerca de Negri, que fue para Mestre por el radicalismo y la Unión Cívica Radical. Sí, yo creo que el segundo lugar y el tercer lugar estuvieron vacantes. En el cuarto lugar se ubicó la lista de Negri y en el quinto la de Mestre. Por la distancia, no podés hablar de segundo lugar, hubo prácticamente 40 puntos, ¿no? Sí, 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 terrible, terrible, la diferencia fue notable. Y bueno, queremos hablar sobre este tema, que quién mejor para hablar que Dante Rossi, persona y político y dirigente cordobés, que ya ha estado en nuestro programa. Dante, Pablo Galeno y Javier Roncero, te saludan, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos y queríamos saber cómo estás vos, que tuviste, bueno, también participación en esta elección. Menos mal que no salimos quinto porque no sería legislado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es cierto, el dato no es menor, ¿no? En la elección saliste como legislador. Contanos un poquito qué balance hacés vos, que ya venís anticipando un poco la situación del radicalismo, no, sino de que cambiemos en la provincia y nos pareció interesante conversar contigo hoy. ¿Qué análisis hacés? Sí, lo cierto es que fue una elección, no esperábamos esa elección, por supuesto, pensábamos que el radicalismo lo iba a ir mejor. Por favor, pero bueno, lo cierto es que el gobernador Schiaretti hizo una elección histórica, sacó un porcentaje muy, muy importante. Creo que marca, si uno lo lo dice desde el punto de vista nacional, una derrota también para el presidente Macri, porque el candidato de Cambiemos era Mario Negri en Córdoba, ellos y fundamentalmente Marcos Peña hizo todo lo posible para que la situación terminara así. Es que Schiaretti por ahí hacen alguna análisis, que desde mi punto de vista es errado, porque hablan de que son los mismos votantes y que de acuerdo va a venir una elección nacional, pero lo cierto es que Schiaretti abona y suma el peronismo federal y va a ser el gran elector de lo que resuelva ese espacio, y por supuesto no está pensando en la reelección de Mauricio Macri, todo lo contrario. Están trabajando fuertemente para generar una alternativa distinta. ¿Cómo se vivió en Córdoba esta elección? ¿Qué expectativas había? Había una expectativa de hacer una elección mucho más importante. Nunca pensamos, ni siquiera cuando veíamos algunas encuestas, que Schiaretti iba a estar tan alto. La verdad que el resultado que sacó Negri y el que sacamos nosotros es bajo para las dos listas. Pensábamos nosotros, por supuesto, estar arriba de Negri también, y eso no se pudo lograr. Creo que porque en la campaña tampoco nosotros diferenciamos claramente lo que teníamos que hacer. Yo era de la idea de decir claramente que había un solo radicalismo, lo dije varias veces, que el radicalismo estaba en esta lista que encabezaba Mestre, que la otra era la lista que representaba lo que había resuelto Peña y el PRO fundamentalmente. Bueno, no se pudo hacer, no quedó claro eso, y bueno, los resultados están a la vista. Sí. ¿Vos, Dante, cómo te vas, Javier? ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo andas, Javier? Bien. Sí, felicitaciones por el lugar de diputado provincial que has obtenido. La verdad que muy envenecido. Hace muchos años que te esforzás mucho y bien por tu provincia. Así que creo que vas a ser un gran legislador para la provincia. Muchísimas gracias. No, al contrario, te lo mereces. Te quería preguntar, el discurso posterior de Schiaretti, ¿cómo lo analizan? Porque sonó un poco raro, tomando distancia de toda la elección nacional. No dio la sensación de que quisiera favorecerlo de un tercer espacio. Y, en mi opinión, tal vez esté equivocado. ¿Dejó una puerta abierta hacia el gobierno de Macri o estoy equivocado? Yo creo que hizo un discurso muy prolijo. Habló, hasta se dio el lujo de hablar del rol del Estado, de cómo tenía que funcionar, incluso el Estado Nacional y cuál era la perspectiva para adelante. Se mostró como no emborrachado por la euforia del gran resultado que lograron. Córdoba está dividida en 26 departamentos, ganaron en 25. Y en el que se perdió, lo perdieron por un solo punto, con lo cual fue un resultado muy importante para ellos. Me parece, sí, que no dio tantas pistas de lo que va a hacer a nivel nacional, aunque creo que va a trabajar para generar una alternativa a lo de Macri. Muchas veces él ha mostrado una buena sintonía con el presidente Macri, pero entiendo que los pasos que ha dado en el último tiempo fue abonar en la construcción de una alternativa y de abonar en lo que representa el perónimo federal. Por supuesto, ayer también tomó distancia de Cristina y dijo que por ahí no va el camino, por supuesto. ¿Y en Córdoba necesitan hacer un acuerdo de todas las fuerzas políticas, los sectores del trabajo, de la economía de Córdoba para poder avanzar en esa provincia? ¿O vos crees que eso no va a ocurrir, Dante? No, la verdad que lo que pasa en Córdoba es bastante atípico, porque este es un gobierno que el gobierno del peronismo en Córdoba no genera diálogo con la oposición, la legislatura funciona prácticamente, tiene mayoría absoluta y funciona como una escribanía de lujo, donde se aprueba nada más que lo que el oficialismo lleva adelante. Hay cosas que tampoco funcionan, por ejemplo, se hizo un ajuste con los jubilados, la educación pública no funciona como corresponde, se hizo un ajuste en el PICOR también, que es un proyecto muy progresista, que lleva la letra de Eduardo Ángelos, el exgobernador radical. Pero lo cierto es que es un gobierno prolijo, que por ahí maneja bien las cuentas y que ha hecho bastantes obras públicas y creo que la gente valoró eso, con lo cual la verdad que no sé para dónde agarrar a nivel nacional y gobernador. Ahora, sin duda, digo, en una primera lectura, uno puede creer que también hay un voto muy fuerte, muy fuerte, fuerte no sería, muy fuerte en contra del gobierno de Macri, ¿no? Porque en todo caso las dos expresiones que podrían aparecer más vinculadas a Cambiemos, por supuesto que la de Mario Negri y la de Ramón Mestre, aunque con una posición bien diferenciada, clara desde la UCR, tuvieron un resultado por la tradición de Córdoba, por lo que es el radicalismo en Córdoba, que todo haría pensar que tiene que ver con el malestar general que hay con el gobierno de Mauricio Macri, ¿o no, Dante? Estoy muy equivocado en la acusada local. Sin lugar a dudas. Es más, la campaña electoral tuvo un bajo tono, desde mi punto de vista, el bajo tono se debe a la enorme crisis que estamos viviendo a nivel nacional, que hace que la gente piense solamente en llegar a fin de mes, en cómo se comporta la elección en un día concreto. No hubo mucho cruce, no hubo... Acá hay una crisis, hay un parate de la actividad comercial, industrial, se siente, hay despidos. La verdad que hay una situación complicada, muy difícil. La presión de los servicios es altísima en Córdoba y hay un rechazo que se vio ayer en la urna, un rechazo a la gestión de Mauricio Macri. Es más, yo creo que si el radicalismo hubiera tomado mayor distancia de lo que significa el gobierno de Cambiemos, a nosotros nos hubiera ido mucho mejor. Y yo solo refresco con un resultado. Yo encabecé hace dos años una lista de diputados nacionales en las PASO para competir no solamente con el PRO en una situación difícil, porque Macri en su momento andaba muy bien y estaba todo el radicalismo de ese lado y terminamos sacando seis puntos de la elección. Cuando uno ve los casi once, porque no llegamos a los once que sacamos esta vez, me parece que si nosotros hubiéramos radicalizado el discurso radicalizado en el sentido partidario, y tomado mayor distancia de lo que es el gobierno nacional, no hubiera ido mucho mejor. Te hago una consulta en este sentido, porque también existió la posibilidad antes de que Peña, digamos, se pusiera a trabajar en el armado de Cambiemos en las elecciones cordobesas, esto por lo menos para sintetizar un poco lo que hizo Cambiemos en Córdoba, estaba esta intención, ¿no?, de que fuera todo el radicalismo en la lista tres y no dividido, algunos en lista tres y otros en Cambiemos, y hoy sale en La Nación, como una suerte de noticia tras la elección de Córdoba, una nota que está titulada así, preocupado por la caída, el gobierno pide que Negri y Mestre trabajen juntos, haciendo esta nota un poco el comentario de lo que estaría la Casa Rosada pidiéndole a los cordobeses, entre ellos a los radicales. ¿Qué opinás de esto? ¿Hay alguna posibilidad de que se trabaje en conjunto? En definitiva, si lo está pidiendo el gobierno, es porque están pensando en la presidencia de Macri. Pienso que van a avanzar en un estilo, en una cosa así, es más, estuvo Rodríguez Larreta acompañándolo a Negri y en una nota periodística que le hicieron, él allí manifestó que, bueno, que esto era una disputa del radicalismo en Córdoba y que después iban a trabajar todos juntos. Yo voy a trabajar para que eso no ocurra, porque me parece que cambiamos en Córdoba hacia Roto, que si nosotros hemos dado el paso, en definitiva, de que es eso lo que yo rescato de mí. Rescato la valentía que tuvo en un momento determinado de enfrentar las presiones, incluso del presidente Cornejo de la Unión Cívica Radical, de Peña, de Frigelio, que trataban de imponer candidatura y resolvió que eso no era posible y que en definitiva íbamos a trabajar con la lista del radicalismo y con la lista 3. Una vez que se rompió la feccio-societat, y por decirlo de alguna forma, creo que le haríamos un muy mal favor al radicalismo si hiciéramos como que no pasó nada y participáramos apoyando al presidente Macri. Creo que eso no tiene que ocurrir. Además, eso en materia de resolución de la Convención Nacional, que por estos días ya está convocada, y todo indica que hoy por hoy sería la posición menos razonable sacar de esa convención el apoyo al presidente Macri después de estos casi cuatro años de gobierno. Ahora, vos me habías contado una pequeña anécdota de Devoto. ¿Qué pasó en esa ciudad? Yo les decía ayer que se ve que Ricardo Alfonsín trae suerte como Mirta Negra porque estuvo en Devoto, estuvimos ahí en Devoto y terminamos ayer ganando la elección. Así que la verdad que muy bien, muy bien. Y ellos muy reconocidos también con la visita de Ricardo, que le dio impulso en el último tramo de la campaña. Así que estaban muy, muy cómodos. Sí, casi que no se lo esperaban. Bueno, de las pocas alegrías que tuvimos en el día de ayer en la provincia, ¿no, Dante? Sí, porque perdimos localidades importantes. Perdimos Villa General Belgrano, que estaba en manos de Sergio Favot. Terminamos saliendo terceros ahí en la elección. Perdimos Río Segundo, que era un bastión del radicalismo. La verdad que ayer retrocedimos bastante en materia de municipios. Bueno, supongo también que no todos los votantes están del todo ilustrados, porque, digamos, el interés que tiene la gente en las elecciones, en la nacional quizás un poco más, pero en las provinciales no es parejo, ¿no? Y la presencia de tantos funcionarios nacionales, si bien apoyaban a Cambiemos, de alguna manera por ahí a ustedes también hasta los perjudicó, porque la gente a la hora de meter a todos en la bolsa, quizás, alguno un poco menos informado, pensaría también que fueron a apoyar al radicalismo. Estamos hablando desde Lilita Carrió, con su famosa frase, agradeciendo a Dios la muerte de la sota, hasta la presencia de funcionarios de primer nivel, ¿no? Sí, lo que sí digo para reflexionar, porque uno saca lecciones de estas cuestiones, y lo digo haciendo autocrítica de lo que hicimos nosotros y de lo que tiene que pasar también a nivel nacional, ¿no? No puede haber un partido que no represente una idea clara de las cosas que hay que hacer. Nosotros aquí a veces habíamos roto con Cambiemos, pero éramos de Cambiemos también, habíamos tenido el coraje de resistir presiones, pero a su vez decíamos que lo defendíamos con correcciones, no lo decía yo, por supuesto, pero integrantes de la lista decían que nosotros acompañábamos al esfuerzo que hacía Macri. Me parece que eso hoy divide la sociedad, tiene que haber un partido que la gente sepa qué representa, para dónde va, por qué está parado, cuáles son las ideas que representa. Nosotros cuando asumimos el desafío en las pasas desde hace dos años, justamente creo que nos terminaron votando porque los que votaban sabían que estaban fortaleciendo la identidad de un partido como el radicalismo. Bueno, aquí me parece que se diluyó y eso fueron los resultados. Dante, yo te pregunto, por mi parte es la última, te agradecemos, obviamente el hecho de que te tomarás este tiempo para analizar estos temas. Vos estás diciendo algo muy sencillo pero muy importante que es que el radicalismo debe ser claro en su mensaje, ¿no? Sí. Con vistas a la convención nacional que es el 27 de mayo, ¿notás que el radicalismo está emitiendo un mensaje claro hacia la sociedad de cuál es la importancia y cuál debe ser la discusión que se tiene que dar en esa convención? Ojalá que se dé una convención de alto volumen y una discusión política importante. Aquí en Córdoba la mayoría de los convencionales diría que casi el 95% tienen cansancio del rol que juega el radicalismo dentro de Cambiemos. nosotros formamos parte de un gobierno y no tomamos no formamos parte de la toma de decisiones nunca somos consultados a la Argentina le va mal el rumbo económico es errado es equivocado y el radicalismo la mira pasar y no hace nada y creo que como siempre dice Ricardo Ulloncini la conducción o una parte de la conducción del partido prioriza los cargos y no las ideas y creo que tiene que haber un sacudón tiene que haber una decisión que implique que vamos a cambiar las cosas que estamos haciendo desde mi punto de vista el radicalismo le va mal con la posición que tiene le va mal participando dentro de Cambiemos le va mal siendo partícipe o casi socio callado sordo inmundo en una coalición que no lleva buen puerto a la Argentina pero bueno ojalá que la convención muestre un partido que debate todavía y que haya posiciones importantes allí bueno Dante te agradecemos mucho tomate solo 12 horas de descanso porque sé lo que has trabajado para esta 12 horas lo que has trabajado para esta campaña el esfuerzo que venís haciendo en todos estos últimos años te felicito por eso de alguna manera vas a tener la voz del radicalismo en la legislatura de la provincia de Córdoba y creo que muchos radicales miramos con entusiasmo en lo que vos lo que vos haces en Córdoba así que por todo eso te vuelvo a felicitar y te agradezco mucho el tiempo que nos diste un abrazo grande un abrazo y buenas tardes hasta luego bueno estábamos conversando con Dante Rossi entonces diputado provincial electo ¿verdad Javier? así es bueno y realmente como cierre de esta entrevista realmente fue un lujo porque aparte tenemos un par de primicias que yo en un rato se las voy a pasar a la gente de la nación para que completen un poco esta nota no porque la nota parece como que después de esta elección se van a juntar Negri y Mestre o por lo menos la gente de Negri y la gente de Mestre para trabajar juntos en pos del objetivo de la Casa Rosada que es ir por la elección parece que acá le falta un poquito la nota de la nación Dante lo precisaba un poco creo que era algo ambiguo el discurso de Ramón Mestre donde había defendido con toda claridad la posición del partido la independencia de criterios respecto a cómo resuelve el radicalismo sus candidaturas que no pueden venir a ser impuestas por ningún funcionario nacional además por fuera del partido etcétera etcétera toda esa parte es fenómeno pero había una parte donde se manifestaba determinada ambigüedad respecto a su pertenencia o no a Cambiemos me parece que en eso el mensaje no tuvo bueno lo decía el diputado la claridad necesaria ¿no tuvo o no tiene? bueno la verdad que no lo sé yo lo felicito a Mestre por aquellos porque ahí sí creo que se defendieron ideas y valores pero que tienen que ver con el funcionamiento de los partidos políticos no tienen que ver con la realidad de la provincia de Córdoba ni con la realidad nacional a mucha gente le importa poco eso a los radicales y a las personas que tenemos algún compromiso con el sistema de partidos políticos y con el funcionamiento institucional de la Argentina nos importa mucho en eso aparte la buena fe del que hace política responder a ciertos valores y ciertos ideales en eso lo rescato y después me parece que Ramón se quedó a mitad de camino respecto a su mirada sobre el gobierno nacional localizaron mucho la elección la campaña y dijo que después del Gaf de Carrió que no quería ningún dirigente nacional en Córdoba etcétera etcétera y me parece que en una provincia tan importante como Córdoba pesaba mucho lo nacional también coincidíamos con Dante en eso y hay algo que no mencionamos que es la pérdida después de 40 años 46 años de la capital provincial esto es una una gran pérdida para no para el radicalismo pero sí para la tradición política de los de los cordobeses este pero bueno algo se habrá hecho mal y yo no creo en en esa cosa de que a veces este las sociedades cuando votan se equivocan o no en todo caso tienen derecho a equivocarse y creo que esto está denunciando que algo habremos hecho mal yo creo que hay un castigo ahí exactamente creo que no solo tiene que ver con la gestión en todo caso de que se ha hecho en Córdoba capital por parte de Mestre sino que tiene que ver con un castigo a la gestión nacional son son Córdoba capital no es una ciudad que está alejada y desconectada de lo que pasa a nivel nacional su población y los votantes están muy informados y son gente que está muy vinculada con el quehacer nacional y bueno seguramente se han visto muy afectados más allá de la realidad puntual económica de la crisis y todo son gente que está muy informada y sabe que las cosas están mal así es así que seguramente ha sido un voto en ese sentido Javier si te parece vamos a escuchar un poco de música sé que vos sos un músico frustrado bueno escuchemos nunca tocaste ningún instrumento si tocaba el bandoneón mira vos mira vos uno de los instrumentos dicen más difíciles te di un pie bárbaro pero bueno no aprendí mucho estudié bandoneón desde los nueve años y por qué dicen que es tan difícil el bandoneón es dificilísimo porque cada tecla que tiene 64 de cada lado son 128 son una nota musical abriendo y cerrando cambia exactamente cambia si abrís o cerrás el fuelle entonces tenés creo que son 64 y 64 128 256 notas muy bien esa matemática según abrazo cierres el fuelle pero bueno no recuerdo demasiado los números no son exactos porque te imaginas la última vez que toqué un bandoneón fue la vestido celeste o zamba de Vargas una de las dos cuando tenía 12 años no ayudó el repertorio como para que te entusiasmara tengo 43 años más que en aquel momento pero está el bandoneón lo conservamos ah lo tenés ah muy bien lo tengo debe haber que afinarlo y hacerle algunas cosas porque nunca más se usó como instrumento musical ahora tiene un sonido extraordinario es fantástico extraordinario único es una cosa increíble bien tocado su instrumento fantástico si si tal cual bueno supongo que no no estaría tan mal bastante si bastante flojo peor de lo que te imaginas aparte uno no puede zafar tocando el bandoneón hay que tocar bien hay que tocar bien no hay que mirar porque si mirás para un lado no podés mirar del otro entonces es complicado es complicado bueno vamos a escuchar algo seguramente sin bandonear porque Galda es mucho más moderno y roquero a veces llego un poco tarde a veces no puedo llegar sé que suelo ser un desastre pero aún así te va a encantar y me pediste que me fueras no entendiste que no voy a volver puede ser que ya no quede nada en esta habitación puede ser que ya no te diviertas con mi corazón puede ser que aunque me duela el alma todo perdirá anduve cerca del olvido y me contó recuperar no fue la falta de cariño fue por la misma soledad y me pediste que me fueras no entendiste que no voy a volver puede ser puede ser que ya no quede nada en esta habitación puede ser que ya no te diviertas con mi corazón puede ser que aunque me duela el alma puede ser que ya no quede nada en esta habitación puede ser que ya no te diviertas con mi corazón no puede ser que aunque me duela el alma todo terminó puede ser que aunque me duela el alma todo terminó puede ser que aunque me duela el alma todo terminó Estás escuchando Detrás de las Palabras Bueno, seguimos en Detrás de las Palabras como decía la voz de la chica que la verdad que es mejor que nos podremos retirar y dejarla Sí, muchísimo mejor, podríamos darle el texto de lo que nos gustaría que diga Y a la media reconexión Bueno, Pablo Quiroga no está y Ricardo Alfonsín tampoco Aclaremos que Ricardo Alfonsín no está Pablo Quiroga no sé, porque no trajo su justificativo pero Ricardo Alfonsín está reunido ahora en una reunión muy importante justo en este momento Está con Roberto Lavaña y otros dirigentes radicales y otros espacios Bueno, en un rato sabremos por qué o sabremos algunas conclusiones no las podemos adelantar por acá porque justamente son conclusiones y las conclusiones no se adelantan Pero sin duda que lo que charlen va a ser muy importante para el futuro de este país Así es, así es Así que bueno, seguramente lo comentaremos en el próximo programa Bueno, y un tema que quedó pendiente o que se conversó durante la charla que tuvimos recién con Dante Rossi tiene que ver con la Convención Nacional del Radicalismo La Convención Nacional, para quienes nos escuchan seguramente sabrán la mayoría es el organismo partidario que no solo fija las políticas de alianzas que es su principal rol quizás, sino que también discute un poco o tendría que discutir en sus reuniones cuál es el rol del partido ante distintas coyunturas en este caso una discusión muy merecida o que se debe que es la discusión del papel del radicalismo adentro de la alianza Cambiemos Es el 27 de mayo una fecha que se hizo esperar porque no se sabía se venía pateando se decía que no se iba a reunir también, entre otras posibilidades Finalmente se hace el 27 Convocada tarde digo tarde porque el día 12 de junio cierran las alianzas se supone que uno ahí tiene que llegar con la instrucción de la Convención Nacional con un programa bueno pero tarde está la convención como decías vos Pablo para el 27 en Parque Norte de todas maneras creo que el radicalismo y esa convención en particular está llamada a cumplir un rol fundamental como aquel que cumplió en la convención de Gualeguaychú más allá de lo que opinaba cada uno el producto de esa convención definió una elección en aquel momento uno puede estar de acuerdo o no yo particularmente no estaba de acuerdo pero lo cierto es que esa convención nacional del radicalismo definió de alguna manera el resultado electoral que vino después por el que gana cambiemos las elecciones y pierde unidad ciudadana ¿era en ese momento o no? el frente para la victoria si recordemos que es lo que se decidió en esa convención con gente a favor y gente en contra entre los que estaban en contra y pretendían algo más amplio estaba bueno Ricardo Alfonsín la postura de las convencionales que respondió entre otros y se decidió ir con Macri solamente con Macri Macri y la coalición cívica de Lilita Carreira entonces yo creo que esta convención nacional que va a ser en Parque Norte el 27 tiene dos o tres temas muy importantes que abordar el primero lo decías vos en la introducción me parece sumamente necesario hacer un análisis de lo que ha sido esta gestión de tres años y medio estos se cumplen ahora el 10 de mayo ¿no? se cumplieron del gobierno del PRO porque como dice Ricardo Alfonsín no gobierna Cambiemos gobierna el PRO lo dijo el mismo presidente que este no era un gobierno de coalición ni mucho menos lo dijo después de Guaragüechu o sea de arranque bueno bien entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación del gobierno nacional como se ha desarrollado en estos tres años y medio y ver todas aquellas cuestiones que se había propuesto este gobierno de Cambiemos si tuvieron visos de cumplirse en la realidad o no y ahí podemos analizar objetivamente todos aquellos índices que nos parecían escandalosos cuando el kirchnerismo dejaba el gobierno y hoy digo será tema de debate por la convención pero si uno mira cómo está la inflación está peor cómo está el desempleo está peor cómo está la pobreza está peor tiene directa relación con la inflación bueno así cómo están el poder adquisitivo de los salarios están peor cómo se desarrollan las paritarias con techos por debajo de la inflación en fin uno puede tomar un montón de indicadores que a lo sumo encontrará que algunos se mantienen igual y que muchos otros la mayoría están peor o sea que esta gestión de gobierno me parece que merece un debate y en en mi opinión el balance le va a dar negativo después hay que ver qué rol tuvo el radicalismo en esa alianza de gobierno en ese cambiemos cómo gestionó el radicalismo lo que había sido su compromiso en Gualeguaychú de a partir de sus bloques legislativos y de esta alianza parlamentaria imponer sus ideas o incidir modificar y la verdad que lo único que se escucha otra última también tratar de incidir porque por ahí la relación de fuerzas dado que perdió el radicalismo esas elecciones y todo recordemos que Sanz perdió frente a Macri pero por lo menos dejar en claro cuál era la postura del radicalismo frente a ciertos temas por más que después el gobierno hiciera otra cosa pero ni siquiera eso hubo silencio el convidado de piedra dice bueno me parece que es un tema lo segundo que tiene que discutir esa convención nacional es el programa nosotros no podemos volver a caer en aquello que se hizo en Gualeguaychú que hicimos una alianza electoral sin ningún programa partidos que piensan absolutamente distinto todos tienen claro cuál es la visión respecto a la incidencia del Estado en la economía que tiene el PRO y la que tiene el radicalismo y no es que son que tienen matices son posturas antagónicas en esas condiciones fuimos sin un programa de gobierno bueno me parece que es imprescindible que esta convención defina líneas de gobierno no digo que van a detallar 12.000 medidas pero 10 puntos básicos ya que todos hablan de 10 la Habana habla de 10 el gobierno habla de 10 que el radicalismo aporte sus 10 miradas en aquellos temas que creemos que son sustanciales de todas maneras quiero decir que el Instituto de Políticas Públicas del que se ocupa nuestro querido compañero Pablo Quiroga tiene desarrollado un vastísimo programa en la mayoría de las áreas que hacen a las políticas de un gobierno no para imponerle a nadie sino para que formen parte de la discusión esto es lo que pensamos los radicales esto es lo que nos gustaría que se haga en el país bueno tengámoslo allí como un norte aparte quedaría claro también si el radicalismo tiene algo que hacer o no en una alianza que por ahí termina definiendo otra cosa o algo antagónico totalmente con los principios y valores del partido y en tercer lugar creo que luego de haber discutido estas dos cuestiones para no poner el carro delante de los caballos debemos discutir cuál es la alianza electoral con la que vamos a enfrentar las elecciones del 2019 que es un temazo ese en realidad es un temazo es el tema es el que tiene preocupado a todos los dirigentes del partido y a los de afuera también el gobierno está muy preocupado por esa decisión que va a tomar el radicalismo y yo ahí sí creo no sé si vamos a coincidir que cambiemos es un asunto terminado lo decía recientemente creo que cambiemos es un asunto terminado y que hay que pensar con los que han integrado cambiemos hasta ahora pero uno no puede decirle a nadie que se sume al desastre que ha armado Macri en el gobierno entonces sin exclusiones pero nosotros tenemos que pensar en un nuevo frente electoral que incluya al peronismo más moderado si se quiere más republicano o no ultra kirchnerista porque si vos me decís el peronismo kirchnerista es Daniel Filmu encantado de la vida que se integre a este a este frente hay muchos que perfectamente podrían formar este gran acuerdo que viene proponiendo un sector del radicalismo para poder afrontar los enormes problemas que tenemos a partir del 2020 está bien que lo aclares esto porque creo que o no queda claro por incapacidad de comunicación o a propósito quizás como para confundir un poco y no pronunciarse en este sentido pero muchos de los dirigentes que están en contra de Cambiemos no se pronuncian tan claramente como lo acabas de hacer vos o como lo viene haciendo Ricardo Alfonsín que de hecho te invito Javier a escuchar un minuto de lo que dice Ricardo sobre la convención nacional sobre lo que habría que hacer según su opinión que termina de cerrar todo esto que estamos diciendo y seguimos charlando yo creo que la unión cívica radical su convención debería definir una estrategia que le permita a la mayoría de los argentinos expresar sus preferencias hoy la mayoría de los argentinos para decirlo por la negativa hay dos cosas que no quieren una es repetir en el futuro las experiencias anteriores al 2015 la otra es repetir en el futuro las experiencias posteriores al 2015 la política tiene la responsabilidad de crear esta alternativa aún no existe la unión cívica radical podría hacerlo decidiendo en su convención conformar un nuevo frente que no excluya a nadie de lo que incluya otros actores como el GEN el socialismo sectores del peronismo que no estén asociados a unidad ciudadana creo que esto sería lo mejor en términos electorales pero lo que es más importante incluso en términos políticos para que el próximo gobierno se pueda apoyar en una fuerza con el volumen político suficiente para enfrentar las dificultades severas que habrá que enfrentar bueno esto es lo que estábamos comentando nosotros recién el armado en todo caso nos está hablando de una ampliación de cambiemos esto es lo que no queda claro no termina de quedar claro no, no, por supuesto ¿quién va a querer venir a ampliar a catástrofe que ha armado el PRO en el gobierno? pero desde ya sería ridículo y soberbio además pensar que claro a este a este desastre con Macri de candidato entonces yo creo que sí que bueno Alfonsín lo resumió bastante mejor que yo que lo que hay que hacer es un nuevo frente pero también hay que imaginarse y si eso no pasa si el nuevo frente no está bueno viejo nosotros tenemos que ir con un candidato propio la convención tiene que resolver que en cualquier circunstancia nuevo frente no nuevo frente lo que resuelva la convención el radicalismo tiene que tener candidato propio como plan B digamos sí como plan no sé si como plan B porque como plan B Pablo nosotros vamos a este frente a este nuevo frente porque el radicalismo no va a llevar candidato propio en ambos escenarios esa es una definición que tiene que tomar la convención porque si la convención contrariamente a lo que yo opino dijera no miren vamos a continuar en cambio cómo se hace vamos a ir detrás de la candidatura de Mauricio Macri eso para la mayoría de los argentinos pero también de los radicales es una situación impensada no queremos más acompañar este presidente entonces en cualquier circunstancia con este frente que debiera ser lo que razonablemente resuelva la convención a donde se integran el socialismo el GEM sectores del del justicialismo del peronismo consenso 2019 los que quieran por supuesto del del pro y de la coalición cívica sin exclusión estamos hablando de generar un gran acuerdo que para gobernar la Argentina hace falta un acuerdo de todos los sectores de la política del capital del trabajo de los distintos credos de asociaciones de la de la sociedad civil bueno bien pero que en cualquier circunstancia el radicalismo tiene que ser una opción electoral y tiene que llevar un candidato propio es decir a dar una pelea en una paso absolutamente yo creo que en eso hay que utilizar las herramientas que nos brinda el sistema institucional de la Argentina y si tenemos paso vamos a la paso con candidato propio pero si nosotros armamos un frente programático de unidad nacional que tiene que ver con ver como sacamos al país adelante ya después importa menos quien termina siendo el candidato tal cual si estamos de acuerdo eso era un poco lo que quería decir Pablo de la de la convención nacional que básicamente son son tres puntos este que son el análisis del gobierno y el comportamiento de la UCR el programa que vamos a llevar o los acuerdos que vamos a proponer a la sociedad y el marco de alianzas con este nuevo frente y un candidato propio yo creo que si uno termina de entender bien el particular la particular importancia que tiene esta convención del resultado de esta convención nacional puede salir puede puede salir el resultado de la elección nacional así es porque si el radical de lo que haga el radicalismo va a depender si Cristina es presidente si Mauricio Macri este hasta se baja o no se baja podríamos decir y si hay un candidato radical a la presidencia o si la baña termina siendo presidente del resultado de esta convención tan importante es el resultado de esta convención no lo estoy diciendo desde una endogamia radical lo estoy diciendo porque realmente impacta a nivel nacional Ricardo lo viene diciendo en los últimos días el radicalismo tiene la llave para generar este acuerdo y obligar a las partes a que se sientan a una mesa a generar este acuerdo y para eso hace falta que la convención nosotros valoramos mucho a los partidos políticos como herramienta y muchísimo más valoramos al nuestro que es el radicalismo y en función de esa valoración nos interesa mucho el pronunciamiento de la convención nacional y la decisión orgánica que se tome y no lo que cada uno piense o puede expresar como su opinión entonces por eso insistimos y venimos insistiendo con el tema de la importancia del pronunciamiento de la convención que además es el único órgano que puede definir estas cuestiones trascendentales no solo para la vida del partido sino para el país para bien o para mal será responsable la convención nacional de lo que los pase a los argentinos en los próximos años un poco de música Galdo ya está con los instrumentos en la mano ahora adelante y la vi que va a ser una hermosa luz y fe robó mi tiempo mi pensamiento y mi fe y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí y que más tarde gris te diría que decir si te olvidaste si te olvidaste de mí si no fui mejor postor fue aquel maldito temor si yo pedía vos te alejabas de mí y quebró mi corazón como se quiebra un carbón encendido seguimos 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 en detrás de las palabras seguimos en conexión abierta usted puede escuchar este programa que la verdad está saliendo mucho mejor que cuando está Ricardo Alfonsín y Pablo Quiroga si yo lo de Ricardo no lo comparto yo no lo comparto lo de Pablo Quiroga 100% sin duda enrarece el clima opina raro molesta a los compañeros si hace bullying hace bullying no tiene un humor muy particular que nos gusta solo a él no lo comprende sería una gran exclusión dejar de contar con Pablo Quiroga diga que nosotros somos gente del consenso y del diálogo entonces va contra nuestra naturaleza pero la verdad que sí que es un problema a resolver ya lo lograremos bueno tenemos temas para ponernos serios si si en realidad estamos muy tristes ya veníamos tristes por su estado de salud muy delicado que terminó de la peor forma porque hoy falleció el diputado nacional Héctor Olivares el radical de La Rioja recién mirábamos en la tele como lo despedían sus compañeros de bancada bueno un hecho que todavía tiene que esclarecerse porque ocurrió pero más allá de eso queríamos solidarizarnos con la familia sobre todo de Olivares con sus con religionarios con la gente de su provincia que es un que por los testimonios que escuchaba recién lo escuchaba a Martínez también de La Rioja y estaba triste estaba llorando mientras hacía los comentarios una persona muy querida por sus seres cercanos y también por la política así que la verdad que lo lamentamos mucho y queríamos eso simplemente solidarizarnos con la familia y mandales un saludo grande totalmente de acuerdo Pablo no hay más que agregar que mandar un abrazo fuerte a la familia a todo el radicalismo de La Rioja y bueno nada esperemos que no se repitan estas cosas y que la justicia actúe con el mayor rigor se trate de un una cuestión que haya sido objeto de un loco de una de otras características que se actúe con el mayor rigor la verdad que es una una verdadera pena para las instituciones para la familia ni hablar y también bueno lo mismo para la familia del asesor ¿no? de Huffkin que estaba con él este no por Dios yo me confundí con la nota que viene ahora el asesor que estaba con él que falleció bueno en el acto de Huffkin no lo matamos al contrario alargamos la vida en todo caso como quien sueña con la muerte tiene tantas cosas en la cabeza que confunde los apellidos exactamente bueno justamente la semana pasada se realizó en la feria del libro la presentación de un documento que nosotros anunciamos aquí que se iba a hacer que es nada menos que el conocido como discurso de Parque Norte que pronunciaba Raúl Alfonsín en un momento importante de la historia de la democracia hacia los 80 que increíblemente uno lo lee y lo repasa gracias a esta reedición claro de esta editorial que se llama Republicar gracias a esa reedición pudimos otra vez tener un pretexto para releer el discurso de Parque Norte y como decías vos bien la vigencia de ese documento es increíble un documento que habla del consenso de la necesidad del diálogo y de necesidad de buscarle alternativas y salidas a la Argentina que buena presentación esa en la Feria del Libro a diferencia de otras que han generado un poquito de confrontaciones o de crispaciones que mesa de de consenso que bueno los que lo que tuvieron al frente del desarrollo de ese documento que fueron Ricardo y Pablo Javkin virtual futuro intendente de la ciudad de Rosario la verdad que felicitaciones a todos vi ahí que eran una lista muy importante de comités de la ciudad de Buenos Aires a todos los que organizaron junto con Republicar el evento porque además estaba repleta la sala no sé cuánta gente habría pero 150 200 personas gente afuera y el desarrollo y el contenido pero mejor lo escuchamos porque creo que hay un pedacito sí, sí, sí hay dos partes donde la presentación la hizo Adrián Mastronicola ah, Adrián exactamente bueno y Pablo Javkin en esta presentación decía lo que vamos a escuchar ahora yo creo que hay pocos documentos doctrinarios tan importantes como este porque claro después se perdió también la la moda de los documentos doctrinarios hay discursos o análisis de discurso pero esto fue realmente un documento a mí me tocó hablarlo alguna vez con don Raúl cómo fue también la elaboración todos sabemos quiénes participaron me acuerdo que en el año 99 se puso en marcha en el Comité Nacional una escuela de formación política vino Vicky Murillo que ahora está dando clases en la Universidad de Colombia y estuvo en el acto negro portantiero y gran parte del acto giró alrededor del discurso del Parque Norte entonces también pudimos nosotros que éramos chicos en esa época reconstruir cómo fue pero claro releer Parque Norte hoy es todo un desafío y también da un poco de bronca yo me acuerdo nosotros yo había empezado a militar era muy chico pero militaba en la franja secundaria lo veo a Pini y varios que arrancamos ahí en Claudio nuestra militancia juvenil nosotros éramos más duros porque en Santa Fe éramos changuicaceristas vemos alfonsinistas críticos y el discurso del Parque Norte lo mirábamos con cierto recelo me acuerdo la parte de la modernización Dios mío porque nos parecía bueno pero hay algunas cuestiones que abrirían la puerta Dios mío nosotros nos preocupábamos porque no hubiera una apertura a cuestiones que doctrinariamente pudieran mezclarse con el principio del liberalismo económico uno lo relee hoy éramos bastante jóvenes se perdona el pecado por la juventud pero qué 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 momento también de la Argentina no momento además se habían ganado las elecciones del 85 uno piensa el parangón hoy también qué mala suerte tuvimos en el contexto de época qué mala suerte tuvo Raúl en ese momento porque leer Parque Norte hoy y en este contexto entre la el llamado Ricardo acá y la presentación del libro aparecieron los 10 puntos yo miraba la pobreza de la convocatoria de la redacción de esos 10 puntos uno lee el documento cuánto perdimos también en términos del valor de la palabra en la política pero digo no de la palabra como conducta sino de la exigencia que tendría que tener un texto que le proponga un programa a los argentinos esto en definitiva fue atípicamente un presidente que vuelve al comité nacional de su partido a proponer un programa de gobierno doctrinario y uno hoy ve que se cruzan por whatsapp puntos otro se siente en una computadora y dice que le contesto más allá de la simpatía o antipatía como la argentina está discutiendo la posición o no de un acuerdo político qué distinto era discutir en el renacer de la democracia cómo reconstruir éramos un país culturalmente políticamente pero también culturalmente yo no bueno parte del discurso la última que no tenemos tiempo porque realmente muy rico tanto el discurso de Jaffin como el discurso de Alfonsín en esta presentación pero le damos este ratito a Pablo porque no lo escuchamos prácticamente nunca y a Ricardo tenemos más oportunidades en todo caso en el próximo programa le podemos pedir que nos haga una ajustada síntesis del discurso porque fue muy rico fueron dos discursos muy ricos respecto al contenido es raro por eso yo decía qué diferencia con algunos otros porque ambos tuvieron mucho contenido fue muy muy interesante la charla que se dio así que le vamos a pedir a Ricardo en el próximo programa si nos hace una mini síntesis porque si no llevaría dos programas completos bueno nos estamos retirando no quiero dejar de decir que dentro de un par de días se van a conmemorar un nuevo aniversario de la creación del programa alimentario nacional hace seis meses el gobierno de haber asumido el gobierno Raúl Alfonsín lanzó este programa era una de sus promesas de campaña atacar el tema del hambre en la Argentina y fue realmente revolucionario lo que se hizo desde el programa alimentario nacional pensemos en una Argentina devastada económicamente con la herencia económica de la dictadura que fue terrible cuando se arroba la hora de duras herencias heredadas por los gobiernos anteriores la que se heredó en ese momento era una papa en comparación son una papa así que bueno seguramente vamos a hablar en el próximo programa muy interesante la propuesta Pablo hablemos porque además es tan vigente el tema de que hay que trabajar para que no haya más hambre en este país tantos chicos abuelos padres madres pasan hambre y un programa nacional porque si lo invitás a un distrito realmente me estás haciendo unas señales que me estás portando por una caja y no de pan ¿quiere que terminemos? quiere que terminemos bueno los vamos los vamos los vamos y los encontramos el lunes que viene a las 4 de la tarde aquí en ya sin mi presencia yo voy a estar 15 días a los santos los vamos a extrañar los extrañamos los extrañamos los extrañamos